Segorbe ha asistido por primera vez en Sebatur, Salón Internacional de la Evasión y el Turismo de Donostia en San Sebastián, que se celebra en el Palacio Cursal, el Palacio de Congresos, sede principal del Festival de Cine de San Sebastián, con una superficie expositiva de 7.000 metros cuadrados. Un décima edición que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Miguel Volumar, gerente del Patronato de Turismo, comentó que Segorbe acudió por primera vez a este evento para promocionar y difundir todos los recursos turísticos de la ciudad, por dos motivos. Los buenos informes que tienen de esta feria, por parte del Patronato Provincial de Turismo, con una expectativa de más de 18.000 visitantes y como estrategia de comercialización de los recursos que marca el Plan de Diseño de Producto Turístico, en el que está trabajando actualmente, y que define como nichos de promoción la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y la zona de Navarra, y País Vasco. Por su parte, la responsable del área de turismo, Soledad Santa María, destacó la importancia de seguir promocionando el potente escenario turístico que posee Segorbe, ya sea mediante la asistencia presencial en ferias de turismo como Sebatour, donde pueden llegar a potenciales turistas de la zona del País Vasco, Navarra, y el mercado francés, como a través de los canales online, donde también están trabajando en diferentes frentes y proyectos.